¿Cómo querés saber de tu infancia? Mi infancia fue en la ciudad de Concordia, yo nací en Concordia. Después viví un lapso en pronunciamiento, que es la ciudad donde nació mi padre, el pueblo donde nació mi padre. ¿Queda cerca por esa zona? No, es el departamento de Uruguay, está cerca del Palacio de San José. Vivimos un año ahí, mi papá tenía una sodería, y mi mamá, que fue maestra rural siempre, daba clases ahí en pronunciamiento. Después volvimos a Concordia. Pero buena parte de mi infancia la pasé en pronunciamiento donde iba a los tres meses de vacaciones de verano. Así que tengo muy lindos recuerdos del campo, de la vida muy sana. Bueno, leí por ahí que salían como a las cinco y media de la mañana a caballo, a recorrer. Sí, con mi abuelo. Claro. Y con mi abuelo, íbamos muy temprano de mañana a hacer todas las faenas que se hacen en el campo normalmente, que se levanta muy temprano, cinco y media, seis, porque es verano, y se está volviendo por al mediodía porque ya el sol se pone muy fuerte. Me encanta. ¿Y cómo llegas a ser contador? ¿Quién le, alguien le dijo? No, bueno, mi padre es contador, pero en realidad a mí me gustaba hacer, pensé en alguna época seguir la Marina Mercante, las ciencias exactas nunca fueron mi fuerte, y después, bueno, muchos amigos míos seguían la carrera de contador, me inscribí, me gustó, contrató lo que pensaba que iba a haber muchas ciencias exactas en la carrera, por el contrario, hay muchas ciencias sociales como la economía, como el derecho también, que estaba en la carrera de contador público, así que me entusiasmé, me empezó a ir bien en la carrera, y bueno, después ya seguí, no paré más. ¿Y hubo un momento así que sentiste que querías ser político, por ejemplo? Porque digo, yo soy locutora y de chiquita jugaba con mi hermana, leer los carteles de los negocios, íbamos las dos en el auto, impostándola vos y jugando. O sea, ¿alguna vez jugaste? Bueno, a ver, la época que a mí me tocó ingresar en la facultad, era una época muy especial, porque en el año 80, 81, había gobierno de dictadura en la Argentina, y ahí empecé a descubrir que la democracia estaba cercenada en la Argentina, y ya en el 81 empecé a militar con muchos otros estudiantes, no desde lo político, sino para que vuelva la democracia, constituimos un grupo que nos reuníamos, no digo clandestinamente, pero sí ocultos. Y se reunían a estudiar, a... No, no, nos reuníamos a hablar de política, los días sábados de mañana habitualmente, y las charlas eran, a ver, para bregar por el retorno de la democracia, y después sí, ya cuando vino el 82, 83, ya empecé a militar más en política, a definir mi perfil de político ya más partidario, me afilié al justicialismo en el 83, fui dirigente estudiantil, fui consejero superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hasta que me recibí de contador, y después sí, después me dediqué a mi trabajo, a mi profesión, el primer cargo público lo ocupé recién 25 años después de estar afiliado, o sea que trabajé buena parte de mi vida en mi estudio contable. Un largo camino. Sí, 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 sí. Me sirvió mucho también porque eso me dio una formación desde la paz privada, ¿no? No siempre de lo público. Como que hay algo vivido ahí que uno puede traducir la experiencia de uno. Muy fuerte el hecho de estar en contacto en mi estudio con mis clientes y poder conocer y ver cómo piensa cada uno que tiene una empresa de distintos ramos, distintas características. Para mí fue muy formativo, me sirvió mucho independientemente de lo que era mi forma y mi sustento de vida. Tengo un juego para proponer. ¿Cómo no? Tengo tarjetas. Sí. Y en cada tarjeta hay una palabra. Sí. Lo voy a invitar, te voy a invitar a que me definas cada palabra, ¿sí? Sacame una tarjeta, yo te la leo. Dale. Un abanico. No, está en el medio. Esto puede ser cualquier cosa. Nada. Bueno, a ver, pesca. Es mi pasión, mi hobby. Voy siempre a pescar cuando puedo. Ahora la última vez que fui fue el primero de mayo y no he vuelto a pescar porque no tuve tiempo. Ah, ya lo sé bastante, hay que actualizar urgente. Pero me gusta mucho la pesca, y la pesca deportiva, es toda con devolución. Claro, está bien. No es la, soy enemigo acérrimo de la depredación, o sea, la pesca deportiva significa que el pez se devuelve una vez capturado. Y es su abuelo, su papá, tu abuelo, tu papá, ¿quién te lleva a pescar? Mi abuelo materno, mi papá, y después mis amigos de mi barrio, con mis amigos de mi barrio. Vivíamos cerca del río en Concordia, río Uruguay, así que íbamos a pescar seguido, y eso me quedó. ¿Cuál es el secreto para sacar un buen pescado? Porque yo soy, yo voy, no, no, ni una mojarrita. La paciencia, la paciencia. Mucha paciencia, y estar atento, prestar atención y mucha paciencia. Claro, la paciencia no es mi fuerte, no tengo nada. Así que ahí ya, la pesca no, busquemos otra cosa, para mí otra pasión. Otra tarjetita. No va a la espiar, ¿eh? No, 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 no estoy espiando, no. No. Ah, Borges. Lo admiro mucho, Borges, uno de los escritores que más admiro es Borges, a pesar de que siempre está ese mito del antiperonismo de Borges, pero bueno. Ah, miren, no sabía. Borges es un gran escritor, lo admiro mucho, me gusta mucho Borges, me gusta también Julio Cortázar, me gusta Roberto Arlt. Me gusta mucho también Bío y Cazares, que también es tradicional. Y la pasión por la lectura, como... Y, perdón, y Marellal me gusta mucho. Ah, y me mataste. Marellal. Marellal escribió Adán Buenos Aires, que es una gran novela, que me gusta mucho. Una frase muy famosa, Marellal, que dice que los laberintos siempre se salen por arriba. Ah, qué bien. Bueno, y Borges habla mucho de laberintos. También, Borges también, de laberintos, de espejos. Sí. Gustavo, ¿y quién te inculcó el amor por la lectura? Desde chico, a mi padre también le gusta la lectura, pero desde chico, desde... Yo recuerdo el primer libro que leí... ¿Recordás tu primer libro? Sí, 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 claro. Tendría ocho años, por ahí que era... Se llamaba La isla del rey leproso, que es un libro de Emilio Salgari. Fue el primero que leí. ¡Guau! Sí, sí. Lo saqué en la biblioteca, la escuela donde iba, que era la escuela más fuerte de Concordia. ¡Qué bueno, pero tremendo! Un libro de aventuras, ¿no? Pero un libro... Y sí, pero es que uno empieza con eso. Yo creo que el mío fue Tres niñas y un secreto. Son esos libros que uno empieza... Sí, ese no lo leí, porque bueno, es una cuestión de género. Hay un secreto tremendo, te lo recomiendo. Bueno, te invito a sacar otra tarjeta. Bueno, sé cómo es. Estamos investigando todo, yo no sé. Dos nombres. Sí. Elvio y Aida. Son mi papá y mi mamá. Bueno, mi mamá falleció hace 17 años. Ahora, el 1 de agosto, se cumplió un aniversario. Es una persona que a mí me enseñó mucho. Me enseñó muchos valores. Mi mamá me dejó muchos valores. Fue maestra rural, una mujer de mucho trabajo, pero una mujer muy divertida, muy simpática y muy exigente, las dos cosas. Y Elvio es mi papá. Elvio, bueno, la última vez que lo vi fue el domingo que estuvimos almorzando en mi casa. Compartimos el gusto por la literatura, por la pesca, por la política. Así que tenemos muchas cosas en común y lo admiro mucho. ¿Y siempre te llevaste bien? ¿O tuviste esa época de adolescencia? ¿Viste que te peleás, que querés hacerle la contra? No, generalmente siempre bien, por supuesto. Tuvimos las discusiones normales que siempre existen entre padre e hijo. Y con mi mamá también. Mi mamá era una mujer de carácter fuerte. Discutíamos, pero, a ver, un 95% de acuerdo y un 5% de discusión. Esa es la proporción. Muy bien, está muy bien, claro. Y después uno crece y van cambiando esas cosas, ¿no? Después va cambiando. ¿Te pasa lo mismo con los hermanos? Con mi hermana me ha pasado lo mismo. Con mi hermana discutíamos permanentemente, nos peleábamos permanentemente. Ahora, cuando mi hermana después se fue a estudiar, que tenía 18 años, fuimos inseparables. Y hasta el día de hoy tenemos una relación entrañable con mi hermana. Sí, eso es cierto. Es como que la sabiduría te la va dando. Pero cuando uno es chico siempre... Cuando uno es chico se pelea todo. Sí, hasta por las dudas. Sí, totalmente. Además, la sana rebeldía que tienen los jóvenes, que es muy bueno. ¿Tu hermano es mayor o menor? Menor que yo. Ah. Cuatro años menor que yo. ¿Y vos sos muy cuida? No, 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 no. No, porque dice que yo no tengo hermanos varones. Siempre decíe. Pero digo, será... No es que no. A ver, al principio sí. Como también, ¿no? Después uno se resigna. La dejaba de bailar de short, decís la verdad. O le decías, te cambias eso. No, no, eso yo con mi hermana no. Eso le correspondía a mi padre o a mi madre. Ah, muy bien, está bien. Yo con mi hermana no. Igual no te creo mucho. Viste que los hermanos son tremendos. No, pero también había cuatro años de diferencia, o sea que... Ah, claro, claro. Normalmente no coincidíamos en los mismos lugares. Claro. Y en otra época también. Era otra época, es cierto. No era fácil. Más tarjetitas tenemos. Sacamos esta de la punta. A ver, muy bien. Y dice hijas. Tengo tres hijas. O sea, estoy rodeado de mujeres. Muy bien, me encanta eso. Mi hija mayor, que se llama Florencia, tiene 27 años. Delfina, que tiene 15 años, que cumplió hace poquito 15. Y Lara, que es mi hija más chica, que tiene 9 años. ¿Y qué significan para vos? Mis hijas son todo. Mis hijas, por lo que uno vive. Si uno no tuviera el motor de levantarse todos los días y pensar una vida en común con las hijas y el progreso de ellas, y ver los logros de ellas, que es donde los padres nos vemos reflejados. Los padres nos vemos reflejados, son los hijos. Entonces, creo que lo que uno hace en la vida es todo por los hijos. Sí, totalmente. Sin eso sería muy difícil. No sé, no me imagino una vida sin mis hijas. ¿Hay un nieto por ahí también? Tengo un nieto que nació hace poquito, de mi hija mayor. Se llama Octavio. Y nació... Octavio, mi sobri. ¿Ah, sí? Bueno, nació el 31 de julio, o sea que tiene un poquito más de dos meses. Hay diferencia, ¿no? Entre ser padre a ser abuelo. Absolutamente, son dos cosas bien diferentes. ¿El abuelo es más permisivo? Sí, sí. ¿O se porta bien? También la responsabilidad es menor, ¿no? Pero con los hijos es diferente. Que lo rete otro, dice. Absolutamente. Seguimos sacando más tarjetitas que tenemos por aquí, para conocerlo bien a fondo. Muy bien. A ver. Vamos, con... Mariel. Tiró el nombre. Mariel es mi mujer, es mi compañera. Más que... Mariel es mi compañera. Nos conocemos desde hace muchos años. Llevamos 17 años de casado. 19 años, perdón, de casado. 19 años de casado. Pero ya veníamos un noviazgo también. ¿Largo? 3, 4 años, o sea que hace... Lo justo. A mí me parece que uno pasa de eso y... Sí, me apuraron un poco para casado. ¿Cómo que te apuraron? Sí, yo era, bueno, un poco más reticiente. No, pero la verdad mi compañera de vida, mi compañera de ruta, la quiero mucho. Y comparten cosas, yo la veo mucho que hice la conducción hace un poco y estaba ella representando, o sea, me dije que bueno, digamos, eso me parece como un pilar fundamental, ¿no? Sí, claro, me acompaña mucho, incluso en lo que es la gestión. Bueno, 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 ahora, por ejemplo, está la muestra de Ana Frank en el museo. Bueno, estuvo ella participando en toda la organización de la muestra, del evento, en un museo que también lo puso en valor lo que lo creó ella. Ella está trabajando ahora en la iluminación del Parque Verducken, a ver si llegamos para diciembre con una pileta de natación para que se haga recreativo de verano. Bueno, todas esas cosas que son muy gratificantes en la gestión y ella los lleva adelante y para mí es una gran ayuda. ¿Y cuál es el secreto de 19 años? La tolerancia. Yo doy tres. La tolerancia. La tolerancia y el respeto, fundamentalmente el respeto a las dos cosas. Y porque imagino que por tu profesión te lleva lejos mucho de la estancia, de falta estar en casa, o sea, lo resarcís de alguna manera, hay atenciones ahí. No, es viajar y bueno, ¿cómo se puede resarcir? Estando el rato libre, en vez de ir a pescar, estando en casa. Ese es mi chico, muy bien, así me gusta. A veces igual voy a pescar también. A veces también es necesaria un poco la introspección, ¿no? Sí, sí, no, sin duda. Además lo disfruto, la verdad que lo disfruto estando en mi casa y estando con mis hijas y mi mujer lo disfruta. Claro, porque hay un momento que se extraña hasta eso. Por supuesto. ¿Tanto tiempo estás afuera? Por supuesto, se extraña lo cotidiano. Una comida casera. Es cierto, es cierto. Unas buenas pastas caseras. Oh, qué rico, por Dios. Hasta ahora vamos a hablar. Ah, muy bien, va esa. A ver. Ah, Rayuela. Rayuela fue el libro que a mí me marcó. Fue de Julio Cortázar, lo leí cuando tenía 15 años y fue un libro que me cambió el concepto de la literatura y me abrió la cabeza en un montón de cuestiones y ahí sí, directamente ya nunca más paré de leerme. Fue un libro que me... quizás haya sido el libro más importante que leí. Después lo releí varias veces más y siempre por ahí como Rayuela tiene una composición a través de distintos capítulos, vos podés leerlo en cualquier parte y lo... Y también pasa que cuando uno... a mí me pasa, yo lo estoy leyendo por tercera vez porque la verdad que la primera vez que lo agarré, evidentemente yo hice agua por todos lados, pero digo, cada vez que lo agarro me pasan cosas diferentes. Sí, sí, sí. ¿No? Es como mágico. Es muy mágico, bueno, de hecho, la maga es una de las personajes, ¿no? Horacio Oliveira y la maga, ¿no? Es cierto. Gustavo, y estas semanas están siendo muy intensas, ¿no? Muy intensas, muy intensas, pero a ver por qué. Hay campaña política, pero también hay gestión, las dos cosas, ¿no? Desatiendo la gestión por la campaña... Eso está muy bien. ...entonces hay que redoblar el esfuerzo, pero bueno, bien, 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 con energías y ganas. Hay algo que me pasó hoy a la mañana. Sí. Iba andando en auto, iba a una reunión, y miro así a la derecha un afiche. Sí. Vi tres mujeres en ese afiche. Sí. Lo cual me cayó muy bien. Sí. Porque yo soy muy feminista, ¿viste? Nosotros también somos seis mujeres hermanas. Ah, bueno. Entonces, cuando vi ese afiche, tres mujeres de candidatas y dos hombres, dije... Esa es la actitud. Bueno, a ver, no es casualidad. Yo, la verdad, que me siento muy cómodo trabajando con mujeres en mi equipo. Las mujeres siempre tienden, valga la redundancia, a formar equipos y por eso tienen un protagonismo especial muy particular en nuestra lista, donde hay más mujeres que hombres. ¿Cómo estamos preparados para las elecciones? ¿Cómo se ven? Tranquilos, tranquilos. A ver, es una elección de medio término, es una elección que no le cambia la vida a la gente, pero sí para nosotros representa la posibilidad de elegir diputados que representen y defiendan los intereses que tiene la provincia de Entre Ríos y la estrategia que tenemos como gobierno. De ahí la importancia, pero bueno, las elecciones son el domingo que viene, yo lunes temprano ya tengo agenda y tengo audiencias previstas con el intendente Rosario Altala, después viene el intendente de Seguí y bueno, y varias otras reuniones más porque no se puede detener el trabajo. Así que lo hacemos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, pero también con la tranquilidad de que es un proceso electoral de a medio término que hay que cumplirlo. Y fíjate que la campaña ha sido muy tranquila en Entre Ríos, ha sido sin agresividad. Sí, eso es verdad, con mucha tranquilidad también, ¿no? Con propuestas, también es cierto, son elecciones internas, cada espacio político va a definir sus candidatos y está muy bien que así sea porque después tenemos que estar todos juntos para trabajar en los objetivos que son comunes. No hay ningún interés que sea superior a los que tiene la provincia, el interés partidario siempre está por debajo de esos intereses superiores.